Suscríbete a nuestro boletín el verano están en pleno apogeo con en las actividades al aire libre, las largas caminatas bajo el sol y por supuesto los increíbles fines de semana en la playa. Todas esas actividades implican tener ropa adecuada para estar cómodas, usar protector solar para mantener la piel protegida y tomar mucho agua para siempre estar hidratada. En especial es muy importante tomar agua y proteger la piel de los rayos del sol y a veces usar protector no es suficiente. Es ahí donde recurrimos los lentes de sol para proteger la vista y ver mejor bajo el sol, también a los sombreros que aparte de hacernos lucir muy fabulosas, también nos protegen muchísimo. Por suerte hoy en día los sombreros no solo se usan en la playa o cuando nos vamos de vacaciones, sino todos los días si es que nos apetece. Para nuestra dicha las tiendas están abarrotadas de sombreros de todas formas y tamaños así es que no tendrás inconveniente a la hora de elegir los que más te gusten. Los sombreros le dan un toque especial y muy glamuroso a cualquier atuendo. Así es que no tengas miedo de usarlos con vestidos pantalones cortos, yeans y por supuesto con tu traje de baño. Para que la búsqueda se te haga más fácil nosotras hicimos una selección de los sombreros más cool que puedes encontrar en las tiendas en este momento y la verdad que ahora los queremos todos. Mira nuestra selección y a comprar. ¡Gracias!